¿Quién defendería antes en una pelea callejera a otro de Bollers? En una noche de fiesta, ¿quién de Bollers ligaría más? ¿Quién creéis que dentro de su potencial ha estado peor en Bollers? ¡Corre Gerson, métela! ¡Mierda! ¡Me he metido el podcast! ¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco. Estamos en el episodio de Bollers, episodio 17 y último episodio antes de la final. En el día de hoy haremos, como siempre, el castigo, pero tenemos muchas novedades. Como veis, antes de nada tenemos el merch de Bollers. Ahí lo tenéis, unas vueltas, a ver, modelos, unas vueltas. Tenemos la cami, o negro roto se llama, la cami blanca y la sudadera que llevamos en mi yo. Lo tendréis en el link en la descripción. ¿Qué más? Veis que estamos grabando en Poplenou. ¿Por qué? Porque aquí se va a jugar la final de Bollers. Nos vemos el día 18 a las 4 de la tarde, empezando el show. Queremos empezar prontito para que no se vea la luz y para que no haga mucho frío en caso de que no haya sol. Un poquito más vamos a jugar contra un representante de cada ciudad. Para el castigo de hoy vamos a tener un quién es más, con todo el equipo, que va a estar muy guapo, muy flow YouTube. Ahora os lo cuento, a ver si no me vienes así. Vamos a tener un castigo físico como siempre. Y finalmente vamos a tener la competición que hoy queremos algo chill, para hacer equipo, para tirarnos un poco los platos por la cabeza. Y va a ser un Kao entre todos. ¿Cómo se llama? Kao-Re-Kao. Kao-Kolo-Kao. Yo le llamo Kao-Kolo-Kao. No se llama Karakola. Seguro que no. Kao-Kolo-Kao. Con la Kao no paga, así que no. Re-Kao. 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 Re-Kao, esto es raro. Eso sí, antes de empezar con el castigo, Emile, no estuviste en el debate, tampoco tabla, si no me equivoco. Pero bueno, tú como fuiste en VIP y no quiero hablar contigo. Emi, fuiste castigado. Opinión al respecto sobre tu tercer castigo, como comentabas. Nada, que yo en Boller voy sumando el lenguaje binario. No puedo decir más. ¿Qué es? Ceros y unos. Ceros y unos. Nada más, al respecto. Es tu momento, ¿eh? No, no opciones. ¿No? Creo que el público ya lo capta todo. Vale. Con eso me sirve. O sea, tú te vas en el público, en la audiencia. Vale, pero en este caso, la audiencia te votó también como el peor jugador. No. ¿Sí? Un 2. ¿Un 2? Ah, vale. Espera, espera, espera. Lo peor es... Vale. Familia, vamos con el castigo. Vamos allá. Episodio 17, el último, antes de la final. Es muy simple el juego. Realmente es, ¿quién es más guapo? Entonces, cogemos 3, 2, 1 y señalamos todos al que creemos que es el más guapo. En este caso, todos a mí. Y ya estáis. Vamos a ver el siguiente. ¿Sería así o no el estilo de juego? De casa. El ejemplo está mal, pero... El ejemplo es correcto. Pero está bien. Vale, pues va. ¿Quién trae al primero? Va, empiezas tú, Gerson. ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más guapo? Sí que se puede, sí que se puede. A ver quién tiene dos puntos. Vale. 3, 2, 1. Yo digo Keita. Follete y Keita. Qué más guapo ha dicho. ¿Se ha votado a sí mismo o qué? Claro que sí, cabrón. No, para mí Follete y Keita. Y tú a ti mismo, ¿no? Vale, muy bien. Este putegripo es. Vale, va. Voy yo. ¿Quién defendería antes en una pelea callejera a otro de bowlers? 3, 2, 1. Keita. Va a ser todo Keita, bro. Vale. Es que tú levantas la mano y digo, ¿qué haces? Espera, yo tengo una. Él. Vale, vale, tío. Tengo la mía. La gracia es que sea rápido, rápido, rápido. ¿Quién es el que tiene más fans de bowlers? 3. ¿No has contado hasta 3? Espérate, pero… Si así sabe. 3, 2, 1. Nada, entiendo que yo no cuento. No cuento, claro. Hombre, no. Es el papá. Es el papá del papá. Vale. Gracias. No está Edu hoy. Por cierto, no está Edu, que está currando también. Pero bueno, Edu estaría ahí. Edu estaría ahí con Gerson, yo creo. Vale, va. ¿Quién bebe más? ¿Quién es el más borracho? Uy, uy, uy. ¿Quién es el más borracho del team, bowlers? ¿Y tú cuentas? ¿Para votar? Claro, claro. ¿Tú cuentas o no? No, estás. ¿Tú cuentas? Vale, vale. 3, 2, 1. Porque no soy un jugador inactivo. No soy un jugador inactivo. No tengo que rendir. Tengo una fama que no me ha ganado. Y no está el chamo. Si todos los jugadores, bueno, todos los que estamos aquí, jugáramos en una competición federativa, o sea, pues, en la misma. Sí, imagínate. Todos jugamos en Copa Cataluña, ¿vale? Todos. ¿Quién tendría el mejor porcentaje de triple? De triple. De triple. Vale. 3, 2, 1. Vale, espera. Vamos a analizar, vamos a analizar. ¿Dennis cuántos votos? 3. ¿En serio, bro? Emi 2. ¿Y Keita 1? Yo Keita. Yo he votado a Denis. Yo he votado a Denis también. Ah, ya, Denis. A Emi. Yo he fuertes de Madrid. Vale, va. Yo a Emi porque él no los tira. Va, nos dan de una. ¿Quién es el más creído de boles? ¡Uh! ¡Guau! ¡Es buenísima esta! Esa es dura, ¿eh? Esa es dura. Esa es dura. Pensadlo bien, ¿eh? Pensadlo bien, dice. Vale, vale. Ya, pregúchame. Hay alguien aquí, muy callado. 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Ese es! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡En verdad! ¡Piensen bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Piensen bien! En verdad, en el fondo... Sí, sí, sí. Siempre le preguntamos lo suyo en el fondo. ¿Qué me preguntas? ¿Cuál que te dice? Yo, sí, sí, en verdad. Yo me como al base, en cualquiera. Sí. Yo me como a cualquiera. Yo me como a cualquiera. El acento de... Normal. 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 Dilo, dilo. Yo me como a cualquiera. Normal. Vale, vale, vale. Eh, ¿qué más, qué más, qué más? Vale, vale, yo tengo una. ¿Quién es más probable que llegue a Balancesto Profesional en alguna división federada? Vale. Es que Keita está Yayo ya. No, profesional. Eva. ¿Le estáis llamando a viejo? Sí. ¿Ese año? ¿26 años? El prime de un jugador empieza a los 27. Eva es civil profesional, eh. Tú estás en esos... Era Juan Eva. Era Juan Eva. Claro, pero... Eso es semi. Pero semi no... Vamos, vamos, vamos. Para mí pros, cuando vives el balancesto. ¿Quién va a llegar más arriba en el caso de TASPA? Tres, dos, tres, dos, uno. Para mí, Denise. ¿Está el cuerpo de este hombre? Está viejo, bro. ¿Pero viejo? Estoy entrando en mi prime, cabrón. No, físico ya tienes. Estoy entrando en mi prime. Está entrando en su prime el que dice, no la mata, que me duele a la rodilla. Pero luego en el partido llevo un mate, ¿y tú cuántos? Dejo. Cero, ¿no? Uno a uno. ¿Has hecho un mate en liga? Sí. Ah, no, en liga, no. En liga, cero. Vale, pues ya está, cero a uno, venga, va. Yo una, yo una. ¿Tienes una? Sí. ¿Quién es el más llorón de bóler? Ah, hostia, bro. No está aquí. No está aquí. No está aquí. Ya, dame. No está aquí. Votamos a Edo todos, que quede claro. 2-27. Está, pero no se le ve. Vale, yo tengo una, que creo que os va a gustar, os va a gustar. ¿Quién creéis que dentro de su potencial ha estado peor en bóler a nivel de baloncesto? O sea, de cuánto de bueno es y cómo ha jugado en bóler. Uf, esa es buena, ¿eh? Es fácil. Esa es buena, yo la tengo. Yo también. Tres, dos, uno. Se señala a sí mismo. Este es mamacueva. Este es mucho más bueno. Yo aquí voto a Edo. Vale, va. En una noche de fiesta. Ah, ya empezamos. En una noche de fiesta. Ya es el terrenal, ya es el terrenal. ¿Quién de bóler ligaría más? Es el típico que se tira preguntas para él. No, 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 no. Eh, eh, eh. Yo voy a señalar a... Aquí en el caso de que todo el mundo sea soltero. En el caso de que todo el mundo sea soltero. Bueno, en Bilbao no pasó, ¿eh? Vale. Claro. Es que en Bilbao pasaron cosas. En Bilbao pasaron cosas. Vamos a votar. No pasaron cosas. Sí, pasaron. ¿Cómo vas a votar? Pasaron, pasaron. Ah, sí. ¿Verdad? Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron, pasaron. Tres, dos, uno. Vale, queita, tío. Que sí. Yo no me voy a contar. ¿Qué? A mí, ¿eh? Yo no me voy a contar. A Eni. Es verdad. A Eni. No, no, es el más atrevido. No tiene vergüenza. Es verdad, es verdad. Que no tiene vergüenza. Que no tiene vergüenza. Que eran dos amigas y él fue ahí, entró. Pero, pero, bro, pero... Que es un sinvergüenza. No hay que soltar los códigos así tan fácil. No pasa nada, tío. Hombre, estamos en familia. Está soltero, además, tío. Yo, 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 uno. Te estás calentando. Me gusta, tira, tira. No, no, me gusta, me gusta. En una competición de uno para uno, ¿quién ganaría? Por favor, yo no cuento. Hombre, tampoco tendrías mucho que hacer, bro. Depende mucho si es limitando votos o sin limitados. Nada, nada, uno para uno, normal. Atrépotes, atrépotes. Y sin bote. Cambia mucho, ¿eh? Creo que el de Lego, yo voto a Keita, bro. ¿Qué? ¿Perdón? Sí, 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 sí. Llega la tabla, bro. Escúchame, mírate todos los clips de la tabla. Míratelos todos, bro. Ninguno va a decir a alguien que no. Vale, va. Es la de 10, escojona. Vamos allá, va. Tres. Dos. Uno. Ahí me da pena. Me encanta. ¿Te gusta eso? No, no, es que... Lo haremos. Por favor. Se va a hacer. Por favor. Gracias. En la competición de uno para gracias. Se va a hacer pronto. El último castigo podría ser guay. Sí, sí, molaría bastante. Vale, ¿alguna más que os haya quedado por decir? No. No. Denis tiene que decir alguna, ¿no? No, la tabla no ha dicho ninguno. La tabla no ha dicho. Va. Hace frío por ese calor. Sí, sí. Esto es porque no te has comprado las ODR de Bowler. En el link. Espera, espera. Yo tengo una. Yo tengo una. El mejor. ¿Quién? El mejor. Yo tengo una. Yo tengo una. ¿Quién gasta más dinero en barra videojuegos de baloncesto o ropa? Uy, uy, uy. Ha dicho ropa. O sea, ¿quién gasta más en lo que es ropa, bambas o videojuegos? Vale. Pero es fácil. De básquet. No, no es tan fácil. 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 Hay que decidir el castigo de Emi. Se planteaba perdonarle. Motivos por los cuales vamos a perdonarle. Uno, que está un poco enfermo. Enfermo de la cabeza lo has estado siempre, pero está un poco mal físicamente. Uno. Y dos, Emi la verdad que se ha plantado muchas horas de bus para bowlers, tanto por galas como por viajes como por castigos. Qué sentido. Entonces, como tercer castigo, si a todos os parece bien, le perdonamos. Yo también creo. También para llegar como muy unidos para la final. Claro. Eso sí. Si le perdonamos el castigo, tenemos que ganar 100% la final. Si no, os juro que os castigo a todos. No, no. No puede quedar último en la final. Vale, bueno. Si no, no puede presentarse al próximo. Os juro. Vale. Si queda último en la próxima. Si queda último, no puede presentarse al próximo draft. Los cuatro que estáis aquí, si perdemos en la final, seréis castigados en el siguiente castigo. Y Edu también. Vale. Y Edu también. Y Edu también. Y Edu también. Y Emi también. O sea, todos. 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 Sí. Todo el equipo. Espera, a ver, a ver. Todo el equipo te suma a ti, imagino. Sí. Yo también. Sí. Yo también. Sí. Yo también. Ven. 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 Oficialmente se ha salvado. Porque estamos de buena onda porque tenemos el merch y muchas cosas que decir. Si no, el vídeo se va a quedar muy largo. Así que yo qué sé. No hay castigo hoy porque estoy de buena onda. Va. Vamos con el KO. Vamos a ganarles estos pringados. Y a enseñarles cómo se tira al momento esto. Vamos allá. Vamos con el super KO. Yo le he llamado super KO. Me he dado cuenta ahora. Super KO. Preguntas tus nombres y al final pones el que... ¿Era cómo? ¿Era cómo? Re KO. Re KO. Vamos con el re KO. Entonces, el orden va a ser de mejor a peor votado de Bilbao. Así que... Ah, primero. Azúcar, azúcar, azúcar. ¿Qué es azúcar? Yo soy Edu, yo soy Edu. ¿Qué es azúcar? Que en el primer día no se puede eliminar. ¿Qué, Gita? Se tarda pila, eh. Cuéntame cómo funciona el re KO, a diferencia del KO. Cuando alguien te elimina y al que te ha eliminado lo eliminan, vuelves a entrar. Vale, no solo puede ganar uno. Ahí vives. Exacto. Para ganar tienes que matar a todos. Go. Eliminar. Aquí no estamos asesinando a nadie. Vale, va. Tres, dos, uno. Exacto. Hostia, hace que no tiro tú. Qué viciada me he pegado. Hostia, al igual. Ha metido, eh. Me salve de madre. No hay que salir nada, ¿no? Para tirar. No, no, no. Hostia, el móvil. Ay. Tú que te... ¿Por qué poco me ha tirado? Te quita ahí. Ay. 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 Espera un momento, el móvil, el móvil. Que estoy tirando en el móvil. Ay, ay, ay. La primera, la frente. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí estoy fuera. Mátame a Emilio, porfa. Tabla. Mátalo, porfa. Hostias. Hostias. El sábado igual, eh. Hostia, 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 hostia. Quien falla, quien falla, quien falla. Hostia, quien falla. Dennis está haciendo la trama, eh. La trama de Dennis, histórica. Dale, Keita. A la calle. Y. Uff. Es que te ha ido, eh. Te ve de nada. Ay. Sí, sí, entralo. Oh, iba adentro, tío. Me salvaba. Voy con tabla a comentar. Dame, dame, dame. Están enchufando mucho. Están enchufando mucho. Ay. Se va, se va, se va. Se va. Mátalo, mátalo, salve a la tabla. Salve a la tabla. Métela ahí, métela ahí, métela ahí. La metió. Entro yo. Yo cuando esté hecho, elimina a Dennis. Uy. No, no, ya no me voy a azúcar, hombre. Qué cojones. Hostia, tabla, has durado menos, chaval. Has durado menos, chaval. No ha durado nada. Dennis, necesito que elimine a Dennis, por favor. Es que rebota muchísimo, tío. Vamos, Gerson. El diablo, tapeado. Se fue, métela ahí. Ah, mamara, eh. Vaya, mamara, eh. Amarilla, 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 amarilla. Amarilla tremenda. No, no, eh, chutar la bola que ha sido, tío. Ahí entró en racha. Dame, Gerson. Ay, madre. Métela. Corre, Gerson, métela. Mierda. No, 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 no. Quien paya se va a la calle, bro. Quien paya se va a la calle. No, ¿dónde va, chaval? ¿Qué va? ¿Qué va? No, 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 no. Es primero que sigue, sí. ¿Qué ha dicho eso? Es primero, claro. Sí, sí. Está nada malo por lo que tú. Que no, que no, porque tú revives. Vale, 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 confío en ti. No. Vamos, Tresco. Oh, my God. Hostia, Dennis, tío. Va a ganar a todos. Maldito Dennis. ¿A quién había matado? Va a ganar a todos. O sea, si me gana, ya está. Se acabó. Claro. Tienes que ganar a Dennis, ¿sí o sí? Bueno. La suerte. La suerte. Todos dependemos de Tresco. No, no, pero no tiene que poner el agua y lao. ¿Eh? Todos dependemos del Tresco. Sí, de la de lao, ¿no? Ponlo del agua y lao, así. Espera, así. Uno, dos, tres. Ah, no, no, no. Tiene que tirar primero él. Vale, va. Claro. O sea, tiene que seguir. Tiene que dar la vuelta para ganarlo. Oh, y está muy difícil esto. Ya está, se acabó. ¿El diablo? Se acabó. Se acabó. Hola, ya está.